hola gente muy buenas noches acá estamos para otro y tomás en este caso un vídeo muy particular es para que ustedes vean y comprendan lo que yo les digo cómo viven y terminan los bartoleros en la cárcel el bartolero de la persona que toma pastilla toma tomas de pan mezclan de hace pan lo que vengan le meten los vagos se emborrachan con pastilla y por ahí porque no le meten un traguito de una bebida fuerte que hicieron pasar o de el famoso pajarito cachuña que bueno que es fermentación de frutas caseras y bueno es la vida del preso por así decirlo fíjense en acá tenemos un a ver cómo como como capturar esto como como titular esta foto si bien bueno yo como les dije yo todos los lunes le hablo la jaula a mi mono que haga monería allá en málaga el otro día les mostré el vídeo juntando bananas para él pero en este caso se fue ese ya está se perdió el mono ya está están juntando firma para echarlo del albergue y es más lo quieren extraditar a la argentina pero qué pasa las jubiladas del barrio de boedo no quieren que vuelva a boedo porque porque ahora que no está más fernando de boedo justamente fernandito que no anda más ahí por 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 su barrio la jubilada puede caminar tranquilo con su cartera hacer las colas en el banco esas charlas interminables que tienen la jubilada y éste se ponen al día pero una vez al mes eso y van tranquilas es más hace poco agradecieron juntaron firmas agradeciendo lo vi en un vídeo de otro canal que agradecían que él al país de españa digamos estaban agradecidas las jubiladas de huevo que no lo devuelvan digamos que los guarden allá y bueno porque están más tranquilas las jubiladas de huevo pero mismo no está desacatado está mal fíjense si se duerme en su propio albergue fíjense cómo está en la foto por favor bien imagínense como cuando era víctima de natiziqui como quedó natiziqui aprovechaba esa gente así ahí de escabio nomás fafafa un poquito de porro o como es hachí lo que sea escabio y así quedó imagínense lo iba en bar tu lado en el pabellón de droga dependencia con pablo yo chau pintaba tricota pintaba todo ahí bueno natiziqui abusaba de estas personas así justamente que se regalan se regalan se ponen el moño solo gente les mando un abrazo y próximamente les voy a estar contando un poquito de pablo yo qué está pasando que anda subiendo vídeos viejos que si bien su productor se lo edita le ponen la presentación que tiene ahora pero son vídeos antiguos de él no se desesperen ya va a llegar la noticia y bueno pablo yo pablo yo viste ustedes saben cómo es pablo yo si no le pago a ponguito ustedes saben cómo es pablo yo anda anda anda